Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Edu Camps y hoy les traigo el análisis y gameplay opinado del Mutant Year Zero, Road to Eden. ¡Vamos a darle! Seguro que a ustedes les pasa como a mí, que después de tanto multijugador con amigos llega un momento en que empezás a extrañar a un single player. ¿Querés que te cuenten una historia, reírte un rato, hacer misiones, poner pausa para ir a mear? Esas cosas que hacíamos antes, más de pendejos. Bueno, si te está pasando esto, te traigo un juego que seguro te va a dar unas cuantas horas de diversión antes de darle a tu Battle Royale o FPS favorito. Lanzado hace poquitos días, Mutant Year Zero, Road to Eden es un juego de rol táctico de combate por turnos. Dicho así, no se entiende un joraca, pero te lo pongo más fácil. Uno de tiros al estilo XCOM o los primeros Fallout. El juego nos sitúa en un mundo post apocalíptico donde la humanidad se tiró tantas bombas nucleares que los bichos y las personas empezaron a mutar. Al principio vamos a controlar a dos personajes, un pato y un chancho. Ambos trabajan como chatarreros para el último bastión de la humanidad y su laburo es salir a buscar todo tipo de material para mantener funcionando al arca. Justamente dado lo cagado que está el mundo, la única forma de mantener andando el motor del arca es con las porquerías que dejó la guerra. Bueno, acá empieza la historia con nuestra pareja de mutantes moviéndose por el yermo para buscar materiales. Como te habrás dado cuenta hasta ahora, el chancho y el pato son mutantes. Son tipos que nacieron con cuerpos de animales y vivieron así toda su vida, como defectos de la naturaleza por la radiación. Y la verdad que se lo toman con la mayor naturalidad del mundo. Y si bien parece bizarro, son personajes que muestran un poco el estado de este mundo y como a pesar de ser abominaciones, siguen siendo parte humanos y luchan para el mismo bando. ¡Ay se me cayó un lagrimón! En Mutant Gear Zero vamos a poder explorar diferentes escenarios de forma libre, y se nos van a ir habilitando cuando terminemos el anterior. De forma libre me refiero a que vamos a poder movernos con total libertad por cada mapa. Vamos a ir encontrando items como chatarra o piezas, o haciendo huevo en alguno en particular. A medida que recorremos todos los lugares, van a ir saltando conversaciones, algunas muy graciosas, otras no, entre los personajes que nos van a dar más datos sobre el mundo y su estado actual. En cada mapa vamos a encontrar humanos tocados por la radiación. Estos tienen sus propios objetivos y van a constituir el enemigo principal del juego. Por lo menos al principio, después hay muchos más. Lo interesante y lo que hace único a Mutant es la forma de encarar las peleas. La mayoría del tiempo vamos a combatir contra varios enemigos a la vez, y es muy probable que si no lo hagamos bien, la vamos a comer una, otra y otra vez. Cada combate es activado por nosotros, excepto en raras ocasiones. Cada enemigo tiene un circulo de visión que entramos en él con el personaje principal y empieza la pelea. Acá está la estrategia, vamos a tener que estar seguros de donde posicionamos a nuestras unidades para empezar con el pie derecho del combate y hacer valer la regla del que pega primero, pega dos veces. También vamos a tener la oportunidad de escabullirnos de enemigos con mucho nivel y que claramente nos garquen contra primera. Si no nos ven, podemos evitar el combate y volver más tarde cuando le podamos hacer frente. Lo mismo pasa con los enemigos que patrullan, los podemos emboscar. Cuando estén solos y alejados, aprovechamos las armas que no hacen ruido y le damos en la madre. Como todo RPG, a medida que vayamos destripando enemigos, nuestros personajes van a ir obteniendo experiencia y subiendo de nivel. En cada uno tendremos un punto para gastar en mutaciones que irán fortaleciéndolos y dándoles habilidades especiales. Por ejemplo, al pato le crecen alas, alas de mariposa, y la mina puede tirar enredaderas que paralizan a los enemigos. Ah si, eso no te lo conté. Hay una mina al principio, y después hay una zorra. Mutant Gear Zero es un juego bastante lineal. Los mapas están predefinidos y salvo opciones de tomar el camino A antes que el B, no tenés mucha libertad en ese sentido. Eso es un punto en contra, para todos ustedes que querían ver algo de variedad u opciones en términos narrativos. Otro punto en contra, y este yo sé que es medio de quisquilloso, pero en el juego vamos a caminar mucho. Entre cada combate puede pasar un rato largo y eso a veces cansa, sobre todo porque la velocidad del movimiento del pato es muy lenta y ni hablar del chancho. Después de un rato sin pelear lo único que querés hacer es ir al próximo checkpoint lo más rápido posible, pero no podés porque si no chequeas todos los rincones del mapa te podés comer algún cofre con loot copado o chatarra para mejorar las armas a futuro. Otro punto que a mi no me gustó es la construcción de personajes. Como te conté antes, cada uno tiene a su disposición varias mutaciones que obtiene a medida que va subiendo de nivel. En un esquema por puntos vamos a ir desbloqueandolas mientras habilitemos la anterior, es decir, para tener acceso a C tenemos que desbloquear A o B. Esto un juego de rol lo limita y hace que el desarrollo sea lineal. No te digo que me gustaria un árbol de habilidades a los Final Fantasy, gigantesco, pero quizá algo en da diablo donde pueda customizar para que lado llevar al personaje hubiese estado bien. Lo mejor de Mutant es su atmósfera. Si bien hoy sobran los juegos post apocalípticos, es la primera vez de Maui Mayard in Cold Shadow que vuelvo a controlar un pato. La óptica y el contexto de este juego es el hilo conductor de la historia, todo pasa por algo, hay un objetivo y hay que llegar hasta el final. Otro punto muy copado es el tono del juego. En las conversaciones vamos a leer varios gags o chistes copados con muchas referencias. Varias están relacionadas a como los personajes ven objetos antiguos que serían de nuestra época, como el iPod por ejemplo. Finalmente el fuerte está en el combate, la vuelta de tuerca de sigilo hace que si no pensamos bien cómo encarar la batalla, la vamos a comer. Simple y llanamente, la vamos a comer. Si no queremos ir reiniciando la partida cada rato tenemos que estar seguros en el primer movimiento. Mutant Gear Zero es un juego parecido a todos, pero distinto. No se que pasó este año, pero se nos lleno el panorama de juegos tácticos de combate por turnos. Como fanático del género lo agradezco, pero también como fanático del género veo que hay mucho para hacer en lugar de copiar y pegar lo que hizo bien XCOM. Mutant Gear Zero Road to Eden toma muchos de estos elementos y los reinventa a su manera. Con sus fallos, que no son pocos, pero con sus aciertos, que para mí son mucho más. Ahora, queda en vos darle una oportunidad o no. Total, siempre vas a tener tiempo para volver a los multiplayer online con tus amigos. Este fue el análisis y gameplay opinado del Mutant Gear Zero. Si el video te gusto dale me gusta y compartilo con tus amigos. Si te gusta lo que hacemos en Overcluster, la verdad que nos sumaría mucho que te suscribas, para que puedas ver todos los martes y jueves a las 18 horas hora argentina videos cada vez más copados. Si te quedó alguna duda o consulta sobre este juego o querés discutir sobre algún otro, déjamela en la caja de comentarios, así charlamos un ratito. Te saluda EduCamps desde Overcluster.com. ¡Suscríbete al canal!